Vaya mañanita, vaya mañanita de martes, la Argentina de Leo Messi no estuvo a la altura en su debut mundialista. Por otra parte, la Dinamarca, que el viernes pasado habíamos estado hablando con los pibes de que podía dar la sorpresa en este mundial y que podía ser ese caballo negro, tampoco lució su mejor fútbol, su mejor rendimiento ante una Túnez que bien pudo arañar el punto y sobre todo tuvo chances para tener goles en la primera mitad. Se le anula un gol por posición adelantada y una tremenda atajada de Schmeichel. Pero de Argentina que hablamos, muchachos, del partido de Messi que no estuvo a la altura, se habla mucho de que venía Messi en su mejor rendimiento y pues bueno, ahí está el resultado. No figuró la selección albiceleste, cayó derrotada. ¿Cómo cambia esto los grupos? Porque a ver, hace cuatro años también tuvimos ese primer tropiezo o esos primeros dos tropiezos de Argentina y eso cambia totalmente el bracket. Ahora Argentina depende primero del resultado de Polonia y México que seguramente va a ser un partidazo que va a arrancar ya en cuestión de minutos y luego tendrá que ganar sus dos partidos si quiere como mínimo aspirar a estar en octavo de final. Si deja un punto más estaríamos hablando de que se le complicaría sus aspiraciones para estar en la siguiente ronda. Hablar del grupo D también, donde ya se lo decía, Dinamarca no logra sacar el triunfo ante Túnez y por la tarde, al mediodía, jugará Francia que es la gran favorita en este grupo ahora con esta incertidumbre de qué pasará en ese duelo trascendental entre Francia y Dinamarca de las próximas jornadas. Francia tiene ahora todo servido para poder ser líder, quizás no la tenían como favorita en ese grupo pero ahora creo que vuelve a ser favorita con el empate de Dinamarca y Túnez. Martes movidito por la mañana, winonfire.com, apostamos que te va a gustar.